Acabo de terminar uno de los mejores dibujos que he hecho nunca. En este caso es un encargo muy especial. Jonathan me contactó hace un tiempo diciéndome que había perdido a su amigo hace unos meses atrás. Su idea era hacer una especie de collage con los recuerdos y aficiones que tenía el mismo. Haciendo así un pequeño homenaje y recuerdo a su persona. Estuvimos recopilando fotos, tratando de ver cuáles podrían representarle mejor y al final la idea quedó en hacer algo así. Así que me puse manos a la obra y empecé a encajarlo todo. Fui de izquierda a derecha empezando por su etapa militar. Una vez la terminé, pasé al elemento principal. Su expresión, su rostro, su recuerdo principal. Quise hacerlo lo más detallado posible para mantener el recuerdo más vivo que nunca. Destacando así los volúmenes y texturas de la piel. Justo después me puse con su faceta futbolística. Esta fue especialmente complicada. Debido a la complejidad de las texturas de la camiseta y el diminuto tamaño de la expresión facial. Pasamos al penúltimo elemento, el submarinismo. Este fue distinto a los demás ya que lo creé a base de carbón. Y con esto solo nos faltaría la camiseta. Con su nombre y su número, su representación central. Finalmente, después de mucho trabajo, dejé mi firma y... Este fue el resultado final. ¡Suscríbete al canal!